Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ale Medrano y nos encontramos aquí en la marca Bajira que se ubicó en el tercer piso en la tienda 314 en tu centro comercial favorito que es la 13 Avenue. Comenzamos también con este lindo vestido, también que lindo, que lo puedes usar también para una ocasión especial. Si me acompañas por aquí también tenemos la falda tubo con ese detalle también de cierre bravazo que lo vas a encontrar en rojo, blanquito, azul, negro y también esto que me ha gustado, esto short, falda short en cuero. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Está lindo o no? Es como dice la marca Bajira, es una marca también de ropa juvenil y elegante. También tenemos las blusitas en chalice, también con estampado de flores. Y abajito también tenemos los tositos lindos que lo puedes combinar también con una falda short que estamos viendo por aquí también. Aquí también tenemos los tositos con cierre, me gusta. Y al costado también tenemos un vestido en color blanco con abertura en las piernas, muy sexy y coqueto. Es importante, siempre lo voy a decir, resaltar la belleza femenina. También tenemos las blusitas satinadas en color azul marino, en color cochevino y también vas a encontrar con estampado. Y abajito también tenemos los politos básicos. Y esto que me ha gustado también, es un topsito en color negro y miren este color dorado, cambia absolutamente toda la situación. También tenemos en... Ah, tenemos también las tallitas small m y en l también. Mira esta blusita, ¿te gusta? Bravazo. A mí también. Vas a encontrar blusas, bolitos, topsitos a partir de 25 nuevos soles en la marca Bajira. Tienen que visitar la marca aquí en el tercer piso, en el stand 314. Es la marca Bajira, aquí en tu centro comercial favorito. O búscalo en Facebook, así como Bajira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!